Las vacunas también son una esperanza para los enfermos de COVID persistente. Unas 350.000 personas que meses después de contagiarse siguen con tantos síntomas o más que el primer día. Pérdida de memoria, cansancio extremo, problemas para respirar... María Victoria es una de ellas. Esta enfermera en la UBI del Gregorio Marañón se emociona al comparar su vida antes de vacunarse. No me podía desvestir. Ha habido días que incluso no me he podido levantar ni siquiera de la cama. Y después... Cada día me encuentro muchísimo mejor. Sí, es verdad que todavía me quedan restos, pero soy un poco más la persona que era. ¿Cómo te encuentras después de la vacuna, Vicky? A Victoria, como a otros muchos compañeros sanitarios del Marañón con COVID persistente, les ayuda el doctor Tejerina. Lo que se cree es que como un 50% de las personas mejoran, como uno de cada dos. No tengo muy claro quién va a ser, cuánto va a durar eso. Creen que los síntomas persisten bien porque el virus altera la inmunidad del paciente o porque se queda escondido en alguna parte del cuerpo. En este último caso, las vacunas podrían ayudar más. Para confirmar estas y otras hipótesis, la Sociedad Española de Médicos Generales está haciendo una encuesta entre los pacientes de COVID persistente vacunados. Nos van a ayudar mucho a saber si esta vacuna pudiera ser un tratamiento para alguno de ellos. Desde el colectivo COVID persistente de Madrid tienen dudas. Sabemos cómo nuestro organismo va a reaccionar a una vacuna, además que hay varios tipos de vacuna. Todos no van a mejorar, aseguran con las vacunas, por eso piden más investigación. Yo he tenido la suerte de ser agraciada con esta vacuna, pero tengo muchos compañeros que por favor necesitan que les ayuden.